en el tiempo que se estrenó la película no era como un toparse con un filme que retrate una historia que juegue con el absurdismo con un humor que no busca al reírse a carguejadas a inicios de los 90s las películas hollywoodenses dominaban la taquilla y le daban a la población la mentalidad de que un buen cine es aquel que tenía mucho presupuesto, historias románticas o comedias burlescas en ese tiempo en Francia se desarrollaban producciones que por sobre todas las cosas eran humanas películas que reflejaban el comportamiento de las personas y veían en el más mórbido de los comportamientos humanos y nos hacían creer que los estereotipos de los héroes perfectos eran un mito que no tenía cabida en un mundo cambiante y burlesco en un momento donde se buscaba florecer el cine es donde aparecieron Jean-Pierre Junette y Marc Caro en ese tiempo estos dos cineastas tenían poca experiencia grabando producciones habían empezado con un cortometraje donde experimentaban con los juegos de cámara y de un aspecto que los identificó por sobre todo los cineastas de ese entonces el uso del color los dos juntos tenían un conocimiento sobre la creación de videoclips y de ilustraciones en cómics por ello manejaban un uso espléndido de la puesta en escena de los vívidos colores y una estética simbólica todas sus películas manejaban colores y escenarios que no están ahí por mera estética visual sino porque ayudan en el desarrollo del discurso que se quiere contar Delicatessen representa una bocanada de aire fresco para el cine de principios de los 90 la historia que nos cuenta no sólo una comedia negra que nos hace divertirnos de las peores tragedias sino que su subtexto nos hace pensar sobre nuestro futuro en el mundo donde vivimos desde su primera vista saltan las comparaciones con la filmografía de Terry Gilliam películas como Monty Python and the Holy Grail, The Adventures of Baron Munchausen fueron obvias inspiraciones para la creación del ambiente y de minucioso detalle a la hora de transmitir ideas y emociones con el ambiente conceptos que seguirán abordando en sus siguientes proyectos La Cité de Saint-France Perdue y Jeanette abordó en sus proyectos como Amélie y Alien Resurrection Posterior de su estreno y de su reconocimiento como un clásico del cine francés se tomó como referencia para los nuevos artistas que buscaban sobresalir de entre las largas filas de estudiantes de cine uno de ellos es Wes Anderson, un cineasta estadounidense que es conocido por su uso de colores pastel en cuadros precisos y una simetría casi perfecta entre sus filmes que retratan la estética parecida a delicatessen están Moonrise Kingdom y The Grand Budapest Hotel El ambiente de la película es lúgubre, la estructura de departamentos muestra poca higiene no se explica qué fue lo que pasó y no hace falta, realmente la película hace referencia a todas las guerras hechas y por haber no es necesario explicar por qué todos están refugiados y desesperados por hambre en la actualidad muchas zonas del globo pasan por situaciones similares a las mostradas así que podemos entender por qué esas personas sacrifican su vida y su libertad para que el carnicero los haga vivir en paz, al menos una momentánea El análisis a detalle de la película nos puede hacer notar de aspectos estéticos que no nos daríamos cuenta menos que tuviéramos un ojo entrenado entre los detalles podemos ver el encuentro del carnicero y nuestro protagonista en la secuencia podemos ver un choque entre luz y oscuridad que ocurre entre los dos con Luis Zorn representando las luces y el carnicero la oscuridad cuando charlan en la entrada de la carnicería podemos ver cómo uno se comporta de manera gentil y el otro todo lo contrario justamente cuando el carnicero denota interés por el joven para hacerlo su empleado le dice que pase a las instalaciones para que pueda hospedarse en ese momento es cuando las sombras cunden la subida al susodicho departamento reflejando que nuestro protagonista acaba de entrar a la boca del león y no se ha dado cuenta el uso de colores que converge perfectamente con derivados del café te hace sentir que estamos ante una fábula pero cuando la luz es limitada y se logra apreciar las construcciones casi demolidas por completo parece que estamos viendo una historia gótica con tintes de cine negro esto se percibe mucho más cuando bajamos al submundo una tierra donde los seres diferentes son excluidos y deambulan por las alcantarillas acaba de resaltar que lo único que los hace parecer diferentes es el hecho que todos los trogloditas así se les llama en la película es que son vegetarianos curioso que en la superficie la moneda de cambio son especies vegetales que para los del submundo son reliquias preciosas porque tienen hambre quien no tiene hambre cuando el mundo que antes conocía ahora está de cabeza de esa premisa puedo resaltar una lectura que me parece interesante adriano corrales hace énfasis en que delicatessen podría ser una metáfora sobre el mercado y el mundo neoliberal que empezó a ser una realidad en el periodo en el que se estrenó la película menciona que en el filme podríamos ver los resultados de una sociedad radicalizada por el mercado que por ser una bomba de tiempo terminó explotando y creando una naturaleza decadente que busca entre las cenizas una pizca de la sociedad para sentirse acomodado dice continuamente que lo cierto de la época es que cada vez son más grandes las poblaciones excluidas del caceriado crecimiento económico que pregonan los ideólogos neoliberales la exclusión fenómeno claro de la modernidad con toda su siniestra gama de conflictos locales regionales y mundiales sigue profundizándose hasta la eliminación directamente masiva de aquellos sectores que no cuadren al sistema de consumo por eso mismo se convierten en desechables la postmodernidad se muerde la cola es decir se devora a sí misma delicadecen es la metáfora oscura de esa exclusión llevada hasta las últimas consecuencias en un mundo donde el mercado ya no rige nuestro status quo es una era donde el consumo emperenido ya no existe para hacer sentir a las masas confundidas lo que tiene que hacer para lucir mejor en situaciones con como tal adversidad el humano baja hasta sus instintos básicos y se deja llevar por aquel que es lo suficientemente cruel para controlarlo y fuerte para darle comida para no morir es ahí donde las personas dejan de lado su integridad para sobrevivir el hambre nos lleva a caminos sinuosos que si tuviéramos la moral social actual tal vez nunca pasara por nuestra cabeza no es común ver propuestas arriesgadas y que realmente no cumplan con la políticamente correcta del momento el filme no busca una aceptación mediática que obviamente se recibió la propuesta representa un riguroso trabajo por parte de todos los sectores de la producción la puesta en escena y el guion hace una mezcla perfecta entre los diálogos y las expresiones visuales con eso damos a entender que la dirección artística crea una magnífica ambientación que nos deja escenas dignas de ser pausadas, tomada captura de pantalla y ser enmarcadas la fotografía busca el que el ambiente sea sobrio sin perder los colores despampanantes y contrastes marcados la edición hace un trabajo ágil y detallado se puede ver la experiencia que los directores tuvieron haciendo videoclips en este ámbito un aporte que hace sentir la mezcla más homogénea de lo que ya estaba es la banda sonora brindada por Carlos D'Alessio no se queda atrás por cierto, la música que es sutil y juega en contrapuntos con los acontecimientos y la trama así como con el color mezcla mezcla equilibrada de estos dos elementos según la necesidad comunicativa de los realizadores es uno de sus logros más altos el film nos habla y nos dice que la naturaleza humana busca consumir es corrupta y busca el placer propio pero no quita que incluso en las más oscuras situaciones existan personas que quieren encontrar paz y difunden amor somos seres que podemos hacer cosas miserables pero también maravillosas nos cuenta una historia que en otras manos podría haber sido un melodrama que buscara la complejidad y subtramas rebuscadas que dijeran que somos animales que solo viven en manada porque les conviene la película busca que entienda su discurso con humor se burla de los momentos más turbios que alguien podría pasar en la escena del asesinato de la suegra pues como un ejemplo la manera que tiene de contar lo que está pasando es una que nos hace creer que en las adversidades podemos encontrar un nuevo comienzo una vida más completa no tenemos un fin terrible podemos arreglarnos podemos ser más fuertes dejamos de creer que ser un carnicero es mejor que ser un payaso pero en general esta película me interesó bastante la vimos con un grupo fue con un parteaguas digamos porque si lo buscan de manera histórica digamos desde el punto hay uno con un punto de separación de cómo se fueron haciendo diferentes películas desde delicatessen hacia atrás y delicatessen hacia adelante y de parte de uno de los directores la película Amélie fue la que hizo un boom mucho mayor todos que vieron a Amélie quedaron encantados y es un cine muy parecido que se ha empezado a hacer en Francia al menos en el periodo de los 90's del 2000 para acá ha ido evolucionando como todos los cines y yo creo que es una parte esencial de conocer este tipo de cines que se hacen en los diferentes países porque también entendemos el contexto de cada país con las películas es algo muy interesante y yo recomiendo que todos los que están viendo este video lo hagan prueben de diferentes plataformas no todo es Estados Unidos muchachos no todo es Hollywood realmente películas muy buenas que no logramos ver porque nos cegamos simplemente diciendo que este es la calidad máxima que puede llegar a las películas la película no solamente es dinero o sea el cine es una industria pero no necesariamente todo el cine es parte de la industria no sé si me están de entender pero es algo así y pues eso sería todo y nos estamos viendo en el siguiente video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video